Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos quitar la palabra que precede a nuestras categorías de la URL. Fijaros, si yo me voy a las categorías, a cualquiera de ellas, voy a darle a ver esta categoría, la categoría 01, vemos que antes de la URL de la categoría aparece aquí la palabra categorías. Por defecto, esto no se puede quitar. Ahora os diré cómo lo podemos hacer. Pero fijaros, si vemos que pone aquí categorías, yo me voy al escritorio, me voy a ajustes enlaces permanentes y podemos ver cómo aquí le digo qué palabra quiero que preceda la categoría. Pero fijaros, hay un plugin que se llama remove category URL que lo que va a hacer es precisamente eso, es que no haga falta que aparezca aquí ninguna palabra. Es decir, si yo me voy a la categoría, vamos a eliminar esa palabra que en ocasiones puede que no tenga sentido aquí, categorías. La podemos quitar para que directamente aparezca el nombre de la categoría. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil, nos vamos al escritorio, nos vamos a añadir el nuevo plugin, añadir nuevo, y simplemente buscamos en el buscador el nombre del plugin, remove category URL. Hago clic en buscar. Aquí lo tenemos, es este, le doy a instalar ahora. Lo voy a activar. Y fijaros, si yo ahora me voy a cualquier categoría, voy a entrar a la misma que hemos entrado antes, vemos que ya nos pone aquí category barra categoría 01, es decir, hemos borrado la palabra que viene en el medio y directamente de nuestra web va a colgar la categoría. Esto os puede ser útil si queréis quitar la palabra para el SEO, para lo que queráis. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.